En los tiempos en donde estamos, obviamente la formación es fundamental. Estamos pasando de administración de papel a administración ya electrónica y en donde se van produciendo cambios muy importantes. Es fundamental que nuestros ciudadanos y ciudadanas cuenten cada vez más con una administración que esté acorde a lo que los avances tecnológicos y los nuevos tiempos necesitan. Y sin lugar a dudas las nuevas tecnologías se han convertido no solo en algo fundamental para nuestra vida cotidiana sino que son imprescindibles en el desarrollo de las distintas administraciones. Nos tenemos que preocupar y ocupar en que los empleados, las empleadas públicas locales se sometan de una forma sentida, no por cantidad sino por calidad a una nueva forma de afrontar la formación y la capacitación no solamente pensando en su propio yo, enriqueciendo su currículum sino también visibilizando y potenciando lo que significa esa formación y esa capacitación para el puesto de trabajo y por tanto para la administración para la que está trabajando.